Tengo una estructura más compleja, pero algo muy interesante es que puedo programar varias funciones dentro del mismo proyecto, en vez de tener programación de funciones separadas. Aquí tengo una función, aquí tengo otra función, pero por otra parte también tengo que definir, o lo puedo definir por medio de anotaciones, o tener archivos JSON donde especifico cómo es que se va a ejecutar la función. En el caso de Amazon, yo no les mostré, pero ahí Amazon tiene una consolita donde digo, o lo va a mandar a llamar un API Gateway, o cuando cambie storage y cosas así. Entonces aquí está la parte de anotaciones que tienen, por ejemplo, que esto se va a ejecutar a través de un trigger del HTTP. O sea, esto va a funcionar como un parque, ¿verdad? Va a recibir una llamada y se va a activar y dice que se va a llamar red y que el método va a ser post. Aquí tenemos, por ejemplo, si yo lo hiciera no con anotaciones, sino que con una configuración de JSON. Aquí tenemos, por ejemplo, si yo puedo tener Input Overloads. Esto es muy interesante porque de una vez hace un consumo hacia la base de datos. Entonces aquí, mira, vamos a tener como que una ruta de endpoint, ítems y el ID. Y el que lo que va a hacer es tener un Playboy Input donde nos va a decir, mire, el nombre es ítem, esta es la tabla. Y aquí tenemos el Route Key que va a ser ID y esto me va a retornar un MyObject con la información que tiene en esa tabla. Entonces yo ya tengo un MyObject, como haber hecho un Select, una cucharada y que me ha retornado un MyObject. Eso es interesante. Y también hay para Outlook, ¿verdad? Para escribir, en este caso, es el Storage. Yo estoy obteniendo un archivo del Storage y lo estoy retornando. Tiene algunas integraciones interesantes. Ahora, ¿qué pasa con este Select Employment? Esta es una solución Open Source de Oracle que está basada en Docker y Kubernetes. ¿Qué pasa con el mundo de, es que no quieren delegarle la responsabilidad de los servers a alguien más? Es de que el sacrificio de los lenguajes de programación es muy alto, ¿verdad? Porque tenemos Node.js en casi todo, ¿verdad? Las Google Functions también funciona con Node.js y no todos son amantes de Node.js. Y si no, miren, la gente Java es muy Java y Java y Java y Java y todos los mandan a la peste. Aunque, aunque, sí, sí aceptan que no sirve para cosas como Machine Learning o eso. Ahí está Python R y Google está ganando algo de él. Aunque están haciendo algo. Entonces, ¿qué pasó a la gente de aquí? Otra de las cosas que pasa en el mundo y en el ecosistema ahora, pero que pasa mucho también en Sudamérica y en otros países como Holanda, es de que tenemos leyes que exigen que usted tiene que tener corriendo sus sistemas en servidores locales en el país. Por ejemplo, solo en Uruguay dicen que si usted tiene información sensible en su sistema, ese sistema tiene que estar corriendo en un servidor físicamente en el Uruguay. Y ahí determinan que el nombre de una persona es información sensible. O sea, que este sistema no usa nombres de personas. Entonces, todo tiene que estar corriendo en servidores locales. Y lo que pasa para los grandes proveedores de cloud es que muchas veces nuestros países latinoamericanos no representan una verdadera inversión para que ellos monten clouds locales. En la Argentina sí lo está haciendo Amazon. Pero de ahí, en otro lado, no he escuchado yo, tal vez en Colombia lleguen a ponerlo. Entonces, nosotros estamos en el ecosistema de la gente que necesita usar un premio, dado las leyes que rigen cómo debemos manejar nuestro informe. Entonces, esta es una forma de dar una solución on-premise, pero también de que cada quien es coca aquí. Esto se basa en Docker. Aquí lo que se está haciendo es instalar como la imagen de Docker con la que se va a correr el F-Project. Uno puede... El F-Project tiene un CLI, aquí estamos usando todo el CLI, están iniciando esto. Y esto lo que hace es correr un vuelo a mundo que tenía la consola, ¿verdad? Ya no tenemos mucho tiempo, igual yo ya sabía eso. Entonces, el F-Project se basa en cuatro partes. Lo primero es el F-Low Balancer. Este F-Low Balancer está hecho más o menos en Kubernetes. ¿Por qué Kubernetes? A diferencia de otros contenedores, se tiene la capacidad de manejar elasticidad. O sea, poder crear o popular varias funciones y manejarlo. Entonces, el balanceador lo que dice es que tenemos un nuevo request, tenemos que crear una nueva función. Y luego tenemos el F-Encerver, que lo que hace es popular y ejecutar cada función. Ellos tienen estos que son los FNF de CAS, que es Function Development Kit. O sea, tienen pequeños development kits como frameworks basados en diferentes lenguajes de programación, ¿verdad? Tienen Java, tienen Go, tienen Code. Entonces, la idea de esto es que también la gente puede escoger otros lenguajes más allá solo de Node.js o Python. Tienen también el manejo del F-Low para manejar una orquestación. Dado que esto ya no es una solución cloud, sino que algo que yo estoy corriendo en un contenedor, yo puedo tener mis funciones corriendo por N cantidad de tiempo y podría manejar algo de orquestación en eso. Yo que ahorita que estoy hace dos semanas por allá, pues, Chad, que es el que es el vicepresidente de los temas de serverless, decía que esto no funcionaba bien, pero de la raíz, que David de la raíz es otro famoso ahí de Oracle, él dice que no es que no estén funcionando, sino que las demos son las que todavía no funcionan. Entonces, como no las podían lanzar, entonces, hay que decir que no funcionan, ¿verdad? Pero él, de hecho, me contestó y es posible que yo lo haya posteado en mi Twitter, que ahí estaban las demos y que las iban a lanzar. Entonces, este es un ejemplito de cómo está, por ejemplo, el package y cómo se hace una función en hardware que recibe un string y también retorna un string. Y entonces, para los que querían, aquí está, puesto el repositorio de GitHub, ahí busqué Java, DGT todavía no está, pero hay una copia de esto, porque te ayuda a dar un motor de lado. Ahí van a ver el listado de conferencias. Entonces, esta es mi fanpage. Fanpage, sí, claro, es que después van todos a agregarme a uno en Facebook como en mí, pero es que no somos amigos. Es que no los conocemos. ¿Por qué les voy a compartir yo mi vida familiar y privada si no los conozco? Pero ahora aún le mandan a uno, después ni yo la le dicen a uno en la calle, ¿verdad? Entonces, ahí está la fanpage, ¿verdad? Para que me enseñe los temas que tienen que ver con tecnología. Y este es mi tema, en la parte de premios.